Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el Laboratorio Audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 19. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de creación de estilos en Subtitle Edit y UNA y división de subtítulos para reposicionamiento diferente de dos partes de un mismo subtítulo también en UNA. Dos opciones que nos servirán muchísimo para la creación de subtítulos más accesibles o directamente para subtitulado para sordos. Comencemos por los estilos en Subtitle Edit. Esta función que es particularmente útil para SPS se puede usar para muchas otras cosas, como crear estilos para reposicionamientos específicos en diferentes partes de la pantalla que nos pueden servir para un subtitulado convencional en donde tenemos muchas gráficas o carteles y debemos reposicionar con frecuencia los subtítulos. No obstante, su uso más habitual llegará en el caso en que creemos subtítulos para sordos y debamos asignar colores según la relevancia de cada personaje. Como ya sabemos, según la norma UNE vigente en Europa, el orden de relevancia para los personajes es color amarillo en primer lugar, verde en segundo lugar, cian en tercer lugar, magenta en cuarto lugar y blanco para el resto de personajes. Con esta información vamos a crear cuatro estilos en Subtitle Edit para los cuatro personajes principales de cualquier material para el que tengamos que crear SPS. Primero, es importante saber que para poder crear estilos necesitamos usar formatos que admitan carga de información de estilos, como los formatos ASS y SSA. Los archivos SRT no nos servirán para esta tarea. Entonces, en Subtitle Edit, lo primero es cambiar el formato SRT a Substation Alpha o SSA, por ejemplo, desde el menú desplegable Format, antes de crear los estilos. Una vez hecho esto, creamos un primer subtítulo en la onda de audio y luego hacemos clic derecho sobre él en la grilla y seleccionamos Substation Alpha Styles. Allí crearemos los estilos. Hacemos clic en New y le ponemos un nombre, por ejemplo, Principal 1 y elegimos color amarillo en Primary en la sección Colors. Repetimos estos pasos con el resto de colores hasta llegar a Principal 4. El blanco no hace falta crearlo porque es el predeterminado. Una vez que tenemos esto listo, bastará con hacer clic derecho sobre cada línea e ir a Substation Alpha, Set Style y elegir el estilo deseado de la lista. En los estilos también se pueden cargar otras cosas, no solamente colores. Por ejemplo, reposicionamientos diferentes, cajas de fondo y mucho más. En una vamos a ir a Create y allí iremos a Settings, Project Settings y General. Y seleccionaremos la opción Close Captions para que se active el modo especial para hacer SPS. Con este modo cambiarán algunas cosas en la aplicación. Por ejemplo, aparecerán los botones Display Styles para mostrar los diferentes estilos aplicables al subtítulo y Split Block para dividir un subtítulo en dos y así reposicionar cada parte de un mismo subtítulo en diferentes lugares de la pantalla. Además, en View podemos ir a Toggle Video Grid para ver una grilla sobre el video muy práctica para ubicar el subtítulo en cualquier parte de la pantalla. Para aplicar colores en una, simplemente seleccionamos el texto de un subtítulo y se nos aparecerá un menú flotante con todas las opciones de formato más comunes, entre ellas colores como los colores principales para SPS. Por último, si tenemos un subtítulo con dos personas a ambos lados de la pantalla y queremos dividirlo, nos paramos en el subtítulo y presionamos Split Block. Esto dividirá el subtítulo en dos en la misma línea y nos permitirá colocar en diferentes partes de la pantalla cada intervención. Lo único que tendremos que hacer es seleccionar el texto de cada personaje en la grilla y ubicarlo donde más nos parezca útil. Por ejemplo, una intervención a cada lado de la pantalla. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram, arroba Traduic, o en Twitter en de-santili. Hasta la próxima.